¡Todos aquí! ¡Y venimos a ganar! ¡Y venimos a ganar! ¡Nos somos los que tenemos! ¡Nos somos los que tenemos! ¡Y el pueblo nos llevaremos! ¡Y esta acción nos llevaremos! ¡Esta grada va a fallar! ¡Esta grada va a fallar! ¡A mi bien nos dispara! ¡A mi brazo sin parar! ¡Un, dos, tres, mayos! ¡Mi brazo sin parar! ¡A mi brazo sin parar! ¡Sí! ¡Está bitte! ¡Está bien, amigo! ¡A nuestra grada va a fallar! ¡A nuestra grada va a fallar! ¡A nuestra grada va a fallar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 Sin agarrarlo, sin agarrarlo, ¡JACO! ¡Venga, higuelo, higuelo! ¡Gracias! 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 ¡Bamáá! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cuidao, cuidao. Hay que volver lleno, hay que volver lleno, sonido. ¡Venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Otra vez, mi hija! ¡Otra vez, mi compañero! ¡Venga, mía! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Gracias. 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 Gracias.